Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 12 de diciembre de 2021. Tema Dios, preservador del hombre. Texto de oro, Salmos. Enseñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Lectura alternada, Salmos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré. Oh Jehová. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Lección-sermón leeré de la Biblia, Salmos. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Hecha sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Éxodo Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, Y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto, para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve. He aquí, que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Entonces vino Amalek, y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado, y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo, a filo de espada. Deuteronomio Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Segundo de Samuel Dios es el que me ciñe de fuerza, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce, con mis brazos. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad, y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hechos Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, No tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando, y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Salmos Cuánto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. La historia del cristianismo brinda pruebas sublimes de la influencia sostenedora y del poder protector conferidos al hombre por su Padre Celestial, la mente omnipotente, que da al hombre fe y entendimiento con los cuales defenderse, no sólo de la tentación, sino también del sufrimiento corporal. Dios derrama las riquezas de su amor en el entendimiento y los afectos, dándonos fuerzas según nuestros días. La ciencia cristiana es la panacea soberana, dando fuerza a la debilidad de la mente mortal, fuerza que emana de la mente inmortal y omnipotente, y elevando a la humanidad por encima de sí misma hacia deseos más puros, sí, hacia el poder espiritual y la buena voluntad para con los hombres. Tenemos fuerza en la medida de nuestra comprensión de la verdad y nuestras fuerzas no disminuyen cuando proclamamos la verdad. Decir que hay fuerza en la materia es tanto como decir que la energía está en la palanca. La noción de que haya alguna vida o inteligencia en la materia no tiene fundamento en la realidad y no se puede tener fe en la falsedad cuando se ha llegado a conocer la verdadera naturaleza de la falsedad. El hecho de que los músculos del herrero estén fuertemente desarrollados no quiere decir que el ejercicio haya producido ese resultado o que el brazo que se usa menos tenga que ser débil. Si la materia fuese la causa de la acción y si los músculos sin la abolición de la mente mortal pudieran levantar el martillo y golpear el yunque podría creerse que el martilleo desarrolla los músculos. El martinete de fragua no aumenta de tamaño por el ejercicio. ¿Por qué no? Ya que los músculos son tan materiales como la madera y el hierro. porque nadie cree que la mente produce tales resultados en el martillo. Los músculos no se mueven por sí mismos. Si la mente no los mueve están inmóviles. De ahí la gran verdad de que la mente por sí sola desarrolla y fortalece al hombre por su mandato. en razón de que ella exige poder y lo ofrece. No es el ejercicio muscular sino la fe del herrero en el ejercicio lo que robustece su brazo. El remedio científico y permanente para la fatiga es aprender el poder de la mente sobre el cuerpo o sobre cualquier ilusión de cansancio físico y así destruir esa ilusión porque la materia no puede estar cansada y cargada. Decís el trabajo me fatiga ¿Pero qué es ese me? ¿Es músculo o mente? ¿Cuál de los dos está cansado y habla así? Sin la mente ¿podrían los músculos estar cansados? ¿Hablan los músculos o habláis vosotros por ellos? La materia no es inteligente la mente mortal es lo que habla con falsía y lo que afirma que hay cansancio produjo ese cansancio. No se dice que una rueda está fatigada y sin embargo el cuerpo es tan material como la rueda. Si no fuera por lo que la mente humana dice del cuerpo este igual que la rueda inanimada nunca se cansaría. El estar conscientes de la verdad nos descansa más que horas de reposo en estado de inconsciencia. Es proverbial que Florence Nightingale y otros filántropos ocupados en labores humanitarias han podido experimentar sin desfallecer fatigas y exposiciones a la intemperie que personas comunes no hubieran podido soportar. La explicación está en el apoyo que recibieron de la ley divina que superó a la humana. La exigencia espiritual al subyugar la material provee energía y fortaleza que superan a todo otro auxilio e impide el castigo que nuestras creencias asociarían con nuestras mejores acciones. Recordemos que la ley eterna de la justicia si bien no puede anular jamás la ley que hace que el pecado sea su propio verdugo exime al hombre de todos los castigos excepto de aquellos que merezca por obrar mal. El trabajo pesado continuo, las privaciones, las exposiciones a la intemperie y toda clase de condiciones desfavorables si libres de pecado pueden soportarse sin sufrimiento. Sea cual fuere vuestro deber lo podéis hacer sin perjudicaros. Debiéramos aliviar nuestra mente del deprimente pensamiento de que hemos infringido una ley material y que necesariamente debemos sufrir el castigo. Tranquilicémonos con la ley del amor. Dios nunca castiga al hombre por hacer lo que es justo, por labor honrada o por actos de bondad, aunque lo expongan a la fatiga, al frío, al calor o al contagio. Si el hombre parece sufrir un castigo a causa de la materia, eso es sólo una creencia de la mente mortal, no una ley de la sabiduría. y el hombre sólo tiene que iniciar su protesta contra esa creencia a fin de anularla. Hay más vida e inmortalidad en un solo móvil bueno y una sola acción buena que en toda la sangre que jamás haya corrido por venas mortales y simulando un sentido corpóreo de vida. Cuando comprendamos que la mente inmortal siempre está activa y que las energías espirituales no pueden agotarse ni puede la denominada ley material infringir los poderes y recursos dados por Dios podremos descansar en la verdad renovados por la certeza de la inmortalidad lo opuesto de la mortalidad comprendemos la vida en la ciencia divina solo a medida que vivimos por encima del sentido corporal y lo corregimos la proporción en que aceptemos las reivindicaciones del bien o las del mal determina la armonía de nuestra existencia nuestra salud nuestra longevidad y nuestro cristianismo cuando se presente la condición que según vuestra creencia ocasiona la enfermedad ya se trate de aire ejercicio herencia contagio o accidente desempeñar entonces vuestro oficio de portero y cerrar el paso a tales pensamientos y temores malsanos excluid de la mente mortal los errores nocivos entonces el cuerpo no podrá sufrir a causa de ellos la mente tiene dominio sobre los sentidos corporales y puede vencer a la enfermedad al pecado y a la muerte ejerced esa autoridad otorgada por Dios tomad posesión de vuestro cuerpo y regid sus sensaciones y funciones levantaos en la fuerza del espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien Dios ha hecho al hombre capaz de eso y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre los deberes diarios por Mary Becker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos